Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal de fin de semana largo? Buenas noches. Hola, buenas noches, José. Súper largo estuvieron, ¿verdad? Ahora, aquí tuvieron descanso. Sí, ¿verdad? Vamos a ver dónde nos quedamos. Tienen por ahí listo el archivo con el que trabajamos. ¿Cuál fue lo último que hicimos? ¿Qué fue lo último? ¿En dónde nos quedamos? ¿En contar, verdad? ¿Contar puntos? Sí, no me equivoco, fue este. Vamos a ver. Este fue lo último que hicimos, ¿verdad? Si no me equivoco, sí, este fue. Recuerdenme si fue así. Sí. 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 Voy a pasar de una sola vez el otro archivo para que lo tengan listo. Y también ahí lo voy a molestar siempre para que me lo pueda compartir en el chat, por favor. Vamos a ver. Vale, sí, se fue. El chat este del Zoom. Sí. Sí, gracias. Ok. Vale, eso lo terminamos de hacer este. Nos quedamos pendientes de la semana anterior y después empezamos a trabajar con esto. Vamos a la otra que nos faltaba, que era la otra pestaña aquí de la hoja de sumar sí. Vamos a ver. Vamos a trabajar de dos. Vamos a primero a trabajar crédito y contado. Recuerden, ¿cuántos argumentos son los que tiene esta función, la de sumar puntos sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos argumentos son los que tenemos? Uno. Un argumento. Vamos a ver. Bueno, aquí le preguntamos acá. José, ¿qué dice usted, José? ¿Cuántos argumentos tiene esta función? La de sumar puntos sí. Yo voy bien atrasado. Perdí dos clases. ¿En serio? ¿No estuvo en las clases anteriores? Sí, no estuve. ¿Y qué se hizo, pues? ¿A dónde se fue? Estuve enfermo. Ah, de verdad. ¿Pero ya está mejor? Ya, gracias. Adiós. Ahí vamos. Va, es que bueno, permítame, permítame un segundito. A ver que esto ya se me está acabando. Bueno, entonces son, pongámosle aquí, ve. ¿Sí me escuchan ahorita? Sí, le escucho. Sí, ok, gracias. Ok, ya dio ahorita. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner acá. Esto va a ser igual. Sumar punto sí. Ahí están. Uno, dos, tres. Son tres argumentos los que tiene. ¿Cuántos argumentos son obligatorios? Dos. Dos, ¿verdad? Rango y el criterio. Esos son obligatorios. Ok. ¿Qué es lo que me pide acá? Me dice que queremos saber cuánto es el total de las ventas que se han hecho, pero de las formas al crédito. Entonces, en este caso, si ya tengo mi criterio, que es al crédito, ¿cuál sería mi rango? ¿Qué columna sería? Vamos a ver, César, ¿qué columna sería? Para el rango. Nada. César, César, ¿qué me fue? Vamos a ver. Flor María, tengo dos flores para andar aquí. Flor María. Ajá, dígame, Florcita. El rango de celdas que será evaluado. O sea, lo que queremos nosotros. Ajá. ¿Cuál sería? ¿Qué columna sería, Florcita? Eh, como dice que los pagos a crédito, agarraríamos la columna. ¿Qué están? Bueno, sería, agarraríamos la columna ahí. Exacto, exacto. Toda esta, ¿verdad? Porque ahí es donde va a ir a buscar el criterio. Ok. Ajá. Ok, ahí va coma, ¿verdad? Cerramos el primer argumento que es el rango y ahora vamos con el criterio. El criterio, ¿cuál va a ser? Crédito. Eh, podemos hacer esto. De hacer la selección ahí. Sí. No, tal vez. Quizás. Vamos a ver aquí más. No, no. No, ¿verdad, José? No, no. Yo les dije, no les aconsejo que hagan eso. A no ser que usted sepa que ese cuadro va a estar ya con los datos que no se van a cambiar. Entonces, déjelo. Pero si no, mejor. O le hace referencia a una celda aparte donde va a tener ese criterio. O si no, lo pone usted dentro de la fórmula. Entonces, le ponemos acá crédito. Cerramos doble comilla porque es un carpo alfanumérico. Vamos a utilizar aquí el tercer criterio. Vamos a ver a quién le preguntamos. Iliana, ocupamos aquí el tercer criterio. Perdón, el tercer argumento. ¿Me podría repetir la pregunta? Sí. Le pregunto, utilizamos acá en esta fórmula que estamos ahorita poniendo, utilizaríamos o no el tercer argumento. Ahorita ya llevo dos. Yo creo que no, porque le está poniendo que le sume si es crédito. Ajá. ¿Y qué le sumaríamos? Sería el valor de uno por cada crédito. No. Porque lo que necesitamos aquí es saber el total de las ventas que se han tenido cuando la forma de pago ha sido el crédito. Ah, entonces sí lo tendríamos que utilizar con la columna J. Muy bien. Entonces aquí cerramos el segundo argumento y se abre el último que es el rango suma, ¿verdad? Porque debemos especificar acá cuál va a ser, qué sería este caso. Y esto nos va a dar un total de dos mil seiscientos veintitrés punto veinticuatro. Ahí lo estamos poniendo. Ok. Vaya, ahora díganme ustedes cuánto le da la suma del precio del contado. ¿Qué? ¿Cuánto le da? 5.637.29 5.637.29 Dice Kevin, ok ¿Los demás les da lo mismo? También sí Ok, veamos Esto va a ser igual Sumar.si Y le decimos Mi rango siempre va a ser este, ¿verdad? Porque aquí es donde voy a buscar el criterio ¿Cuál va a ser el criterio? Va a ser Contado, entonces venimos contados Cerramos doble comillas Cerramos ahí el del criterio Y le especificamos dónde va a ser Las sumas, y esto nos va a dar un total De 5.637.29 Justo lo que nos dijo ahí Kevin, es lo que nos está dando Ok Si estamos claros con eso, o hay alguien Que no me comprenda y que se me haya quedado ¿Estamos bien? Está bien Va, perfecto Antes que se me olvide, perdón Antes que se me olvide ¿Quiénes de ustedes Ya hicieron Las evaluaciones, los exámenes Cursos que hay en cada sesión En la plataforma? Yo sí Susi, ¿ya? ¿Quién más? Yo sí Yo ya lo hice Yo también La primera semana Ajá, la primera semana Muy bien, gracias Sí, porque Igual yo Ya le van a preguntar Ok, vaya Y si hay alguien que hubiera Que no lo ha hecho Entonces no se le olvide Hay que hacerlo Hay que completarlo Porque ya es la primera semana O sea, este día Con esta sesión Terminamos los primeros 5 días Así que ya con esto Estaríamos ya Completando esa parte Lo otro Karina Buenas noches Igual Karin No me aparece su nombre completo No le he arreglado todavía eso Mire, yo espero que no vaya a tener problemas Que no hay otra Karina Pero Pero yo le aconsejaría Que si viera de arreglarlo Que le ponga su nombre completo Porque Fíjense que ya Traté de arreglarlo aquí en la compu Y no le Traté de arreglarlo aquí en la compu Supuestamente Y no le aparece Sí, pero no le aparece Y Ajá Y me aparece el nombre Igual va Karina Elisa de Linares Y si entra Igual aquí en el teléfono Porque el teléfono No se ha conectado Ajá Y si entra A la plataforma de Zoom Y desde ahí Lo hace No lo he intentado hacer Desde la plataforma Ya en la web Eh No De la Plataforma No 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 Le voy a mandar ahorita Es que va a ir Estoy tomando la clase De Zoom Que en el teléfono Ajá Sí, pero no importa Ahí cuando 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 termine Este Entre a la A la plataforma Pero esa es en la web Ya en la web Ahí le mando el Enlace Para que entre Y desde ahí Traté de cambiarlo En la parte Donde dice Este perfil Ahí tendría que cambiar Ah, ya Intente ahí después Cuando Cuando pueda Vaya Vamos a ver Ahora Este Estamos con el Sumar.sip Y ¿Hola? Ahí puede entrar Sin problema Ahí puede entrar Ahorita Aunque esté conectado Ahorita No hay problema Puede entrar Porque usted Que está utilizando Es la aplicación Y ahí Ya es el sitio web Directamente De Zoom Vaya Vamos con la otra Ajá Sí, con respecto A lo del sitio web Ajá Lo del qué, perdón Eh, sí Este, fíjese Que yo estaba tratando De Estaba tratando Ahora de completar La Terminar lo que es La semana Y me daba Como error La página No me cargaba Hoy Fue hoy En el momento De enviar La respuesta Me decía De que Que intentara Me decía Que intentara De De nuevo Ajá Vaya Háganme un favor Ustedes Cuando tengan Ese problema Ajá No sé por qué Como que Tenía un problema Ok Si ustedes Tienen un problema Ese Como el que me está Comentando ahorita O tuviera algún Problema Con la plataforma De Por otro De otro lado O algo que tuvieran Háganos saber En el chat Del whatsapp Porfa Porque en ese chat Debería de haber Alguien que es De De Como se llama De soporte Entonces Ustedes Cuando Si escriben ahí Alguien de soporte O alguien de los que están De los coordinadores Deberían de De ver esos mensajes Para ver que le apoyen Si 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 no tiene respuesta Avísenme entonces Y veo si yo por otro medio Lo puedo hacer Lo que pasa es que como yo no estoy En el chat ese No les puedo ayudar Pero si siguen con algún problema Avísenme para yo Para trasladar En el caso Que no No pudieran ya hacer nada Ok Vamos con la otra Este es de sumar Solo Solamente sumar Punto si Pero tenemos la otra Que es sumar Punto si Punto conjunto Veamos Y fíjense bien acá Como Como hemos estado trabajando El primero El de sumar Punto si Rango Criterio Y rango de suma Pero tenemos Si ponemos acá Igual Sumar Punto si Punto conjunto Vean que acá Ya no tenemos nada más Los tres argumentos Que teníamos Sino que primero Tenemos un Rango de suma Rango criterio uno Y criterio uno Miren como me cambia Me cambian los argumentos Porque la sintaxis Ya ahora es diferente Cuando vamos a utilizar El sumar punto si Punto conjunto ¿Por qué? Porque con esta función No tenemos Nosotros tenemos opción De más criterios En el caso de solo Sumar punto si Solamente puedo establecer Un criterio Pero ya con Sumar punto si Punto conjunto Yo tengo más De ¿Cómo se llama? Más de un criterio Ok Entonces Aquí le ponemos Voy a poner aquí Los Los criterios Permítanme Vamos a ver ¿Qué criterios ponemos? Voy a poner acá Criterios Criterios Este es para establecer acá Y ver La búsqueda Vamos a poner acá Departamento Departamento Depto Voy a poner acá Depto Vendedor Zona Ok Vamos a ver Departamento Le voy a poner Dama Vendedor Vamos a buscar Ana Y zona Vamos a poner Centro Ok Esos son los criterios Que vamos a establecer Para este Entonces vamos a poner acá La respuesta De esto Y vamos a ver Cómo lo aplicamos Empezamos Igual Sumar Punto Si Punto Conjunto Vean Fíjense que en este caso Como la sintaxis Me cambia Y el primer argumento En el argumento En la sintaxis De sumar Punto Si Este argumento Que es el primero Que me pone en sumar Punto Si Punto Conjunto Es el último argumento De la función Sumar Punto Si Esa es una Y la otra Es que el argumento Este De la función Anterior De sumar Punto Si Me lo pone Como opcional Pero en esta función Me lo pone Como primer argumento Y como argumento Obligatorio Entonces Acá Lo primero Que debemos de hacer Es aplicar Rango de suma ¿Dónde es? Esto Que está aquí Porque ahí es donde Vamos a sumar Coma Mi rango De criterio 1 Ok ¿Cuál es mi primer criterio? Departamento de damas ¿Dónde va a ir a buscar eso? Aquí Otra cosa También importante Que ustedes tienen que ver Y que no les vaya a pasar La selección Que ustedes hagan Del rango de suma Tiene que ir De acuerdo A los criterios A la selección De los rangos De los criterios Que usted va a establecer Es decir Usted no puede hacer esto ¿Ve? Que de repente Venga y se pase En otra celda Porque no Tiene que ser el match Entre esto Que es el precio de venta O el rango este Con esto Entonces debemos de ir La misma cantidad De filas Que usted Aplique acá Tiene que aplicarse ahí Ok Ya tenemos Rango de criterio 1 Coma Hoy apliquemos el criterio Mi criterio ¿Qué es? El departamento Que tiene que ser Departamento de damas Entonces Abrimos doble comilla Y le ponemos dama Cerramos doble comilla Coma Cierro ahí Mi criterio 1 Y se abre Mi otro argumento Que es rango De criterio 2 ¿Cuál es el otro criterio? Es ana Ok ¿Dónde va a ir a buscar? Rango es Acá Donde va a ir a buscarlo Porque mi Mi criterio es ana Coma Hoy sí Pongo el criterio 2 Y le pongo Entre doble comilla No le puedo poner Sobre ana Solo ana Porque ana No la va a encontrar Solita Ya no existe No está Tengo que ponerle Justo como aparece Le pongo Ana María Cierro doble comilla Tengo otro Otro criterio Sí Coma ¿Cuál es mi tercer criterio? Centro ¿Y eso dónde está? En la zona Entonces tengo que seleccionar Este como Mi rango de criterio 3 Coma Criterio Doble comilla Y aquí va a ser Centro Porque es la zona Tengo más argumentos Tengo más criterios Tengo más rango No Cierro Cierro la función Y ahí me va a dar Este valor Que son los 8 mil ¿Qué? Perdón 876.65 Vamos a ver Si esto da Primero veamos Departamento de Dama Está uno acá Está aquí Está otro aquí Ahí tenemos esos tres De esos tres ¿Cuáles cumplen El siguiente criterio? Que sea Ana Aquí está uno Y aquí está dos Hay dos Y de esos ¿Cuáles cumplen El tercer criterio Que son del centro? Este no es Este sí es O sea Solo se está cumpliendo esto Y acá me están dando Los 876 Que tengo Vamos a ver 876.65 Que tengo Que es este valor Que está acá ¿Por qué? Porque Dama Se cumple Tres veces Está tres veces Enverdedor Ana María Está dos veces Que cumple Este criterio Y que cumple También el departamento Al que pertenece Pero el último criterio Que sea de la zona centro Solo cumple uno Entonces por eso Solo me aparece El valor que tengo acá ¿Sí se entiende eso? Sí Ok Kevin sí Me dice que sí se entiende ¿Los demás? Sí Estamos Perfecto Vaya Hoy Voy a cambiar un poco Esto Lo de Lo de la ¿Cómo se llama? Lo de la Asistencia Así que Voy a empezar Ya más o menos Antes de la media hora Voy a tener que pasar La lista Aquí solo voy a A rogar Que me Me digan Presente Nada más Cuando lo vaya Mencionando Por favor Vamos a ver Quiero ver Primero tengo que buscar Dónde están Vamos a ver Y les voy a ayudar Les voy a solicitar También ayuda Que si de repente Ven algún compañero De ustedes Que entra después Cuando ya haya pasado Asistencia Avísenme para también Ponerle la Para ponerle aquí La asistencia Permítanme un segundito Ok Ahí vamos Entonces Alba Alba Margarita Presente Gracias César Gustavo Presente Gracias Evelyn Roxana No Flor de María Los Ángeles Presente Gracias Flor de María Ortiz Presente Gracias Heysel Heysel Elizabeth No Iliana Alejandrina Presente Gracias Jocelyn Jocelyn Milena No José Ernesto Martínez Presente Gracias José Israel Presente Gracias Karina Elizabeth Presente Gracias Catherine Paola No Kevin Alexander Chica Chica Martínez Presente Gracias Nelly Néstor Presente Gracias Croxy Lizama Presente Gracias Sonia del Carmen Presente Gracias Y Susana Y Susana Carolina Presente Gracias Solo repito Los que no Me aparecen Evelyn Roxana Hazel Elizabeth Jocelyn Milena Catherine Paola Y Nelly Ok Bueno Vamos a ver Vamos a cambiar Entonces ahora El criterio Y me dicen Ustedes Cuánto es el valor Que les da Departamento Vamos a poner Acá Juguete Vendedor Le vamos a poner Rebeca Zona Le vamos a poner Occidente Y vamos a poner El descuento Descuento Que sea Mayor Mayor Al 5% Vaya Uy aquí Vaya Esos son Los criterios Que quiero que evalúen Y me dicen Cuánto es el resultado Que les da De eso Ahí están todos Los criterios Departamento Juguete Vendedor Rebeca La zona Que sea De occidente Y el descuento Que sea Mayor A 5% Y el descuento jes Entre Gracias. 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 Fíjense bien en los criterios que van poniendo. Gracias. Igual me da cero. También le da cero. Ok. Vamos a ver. Pongamos. Primero acá vamos a poner que esto va a ser igual. Igual. Sumar puntos y punto conjunto. Y luego ponemos rango de suma. Esta verdad. Tenemos que marcar esta que está acá. Luego venimos un rango del criterio uno. El primero es el juguete. Entonces tiene que buscar acá. Vamos a poner el. Criterio uno. Ahora solo que hay un problema acá. No sé si se fijaron ustedes. Que tenemos. Juguete. Ajá. Exacto. Entonces vamos a dejarlo ahorita así. Y después le ponemos rango criterio dos. Sería el vendedor. Verdad. Este sería el rango. Después sería el criterio. Que en este caso sería. ¿Qué? Rebeca. Yamilet. Rebeca. Yamilet. Ok. Ya tenemos eso ahí. Luego seguiría el rango criterio tres. Sería la zona. Aquí voy a ir a buscar el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que sea de occidente. 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 Ok. Luego de eso. Venimos. Todavía tenemos un criterio más. Que sería el descuento. El descuento donde va a estar acá. Este rango del. Del cuarto criterio. Y este sería que es mayor al cinco por ciento. Entonces vamos a poner acá que esto va a ser mayor. No. Se me desapareció la fórmula. No puede ser. Otra vez. Tengo que estar cambiando las teclas porque lo. Ok. Ahí está. Igual. Sumar puntos y punto conjunto. Vamos con el rango de la suma. Que es este que está acá. Rango criterio uno. Que es este que está aquí. Como lo. Como lo tengo acá. Le voy a hacer referencia. A este. Aquí este. A esta celda. Rango criterio dos. Sería el vendedor. Ahí está. El criterio aquí es. Ah. No puedo hacer la referencia a esta Rebeca. Porque no parece completa. Entonces la voy a tener que poner acá. Que es. Rebeca. Yamileto. Ok. Después. El rango criterio tres. Sería la zona. Está acá. Esta sí le puedo hacer. Referencia a esta. Toma. Rango criterio cuatro. Sería el descuento. El criterio que sea. Aquí sí le puedo hacer referencia a esto. Eh. Ya no tengo más. Ahí le doy. Cierro. Cierro esto. Y me da cero. Ahora veamos bien. Como no. Como estoy haciendo referencia a este juguete. Y este no aparece acá. Entonces vamos a cambiarlo de una sola vez. Le damos. Buscar. Que busque. Juguete. Porque así es como aparece. Ahí lo va a encontrar todo. Son todos estos que están acá. Vamos a reemplazarlo entonces. Por juguete. Para que me parezca todo. Reemplazar todos. Vamos a ver si aún así. Nos da cero. Sí. Nos sigue dando cero. Busquemos juguete. 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 Aparece tres veces. ¿Cuántas se cumplen con esta que sea? Eh. Con Rebeca. Una. Una. Ahí está. Después la zona occidente. Ya no tengo. Porque aquí me aparece centro. Entonces ya. Ahí sabemos de que nos va a dar cero. Porque no. No aplica. Si fuera centro. Vamos a ver. Pongámosle aquí centro. También. Tampoco me da cero. Este me va a dar. Que está cero. Porque me dice que sea mayor. Ah sí. Pero debería de darme acá. Porque tengo mayor al 5%. Aquí sí debería de aplicarme. Vamos a ver a dónde. Dónde, 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 dónde. Veamos dónde se ha quedado ahí esto. Debería de aplicarme. No será el espacio entre Rebeca y Amelia. Tengo. Hay espacio aquí. No. Pero no tengo espacio acá. En la fórmula no tiene espacio. Ah, no tengo espacio. Ahí es cierto. No lo había visto. Gracias. No me había dado cuenta. Pues sí. Gracias. Gracias. Ahí está. Ahí está. En los 581. Ahí sí. Ahí sí se aplica. Porque es. Si esto le cambiamos. Entonces aquí no debería de dar cero. No habría problema. Entonces ahí hay que ver eso. Hay que tener cuidado de eso nada más. Los. Los argumentos me cambian acá. Y el. Y el primero que se vuelve. Obligatorio. En esta función. Es el. El opcional que tengo. En la función sumar.si solita. La diferencia. Esa. Con sumar.si. Solamente tengo un criterio. Sumar.si. Punto conjunto. Tengo más de un criterio. Que yo puedo establecer. Y que no tengo problema para aplicar. Estamos. Ok. Consultas. Preguntas. Dudas. O estamos bien. Todo bien. Todo bien. Perfecto. Vale. Pasémonos entonces ahora. Por favor. A la. A la otra. Al otro archivo. Al otro que les pasé. Que es este que está acá. Recuerden. Si alguien se queda. O hay algo que tenga duda. Me avisa. Aquí tengo. Las referencias. Que es la relativa. La absoluta. Y la mixta. Son tres tipos de referencia. Que nosotros. Hay una que más utilizamos. La que normalmente utilizamos. Es esta. La primera. La relativa. Luego está la otra. La absoluta. Que de alguna manera. La hemos aplicado. En algún momento. Y por último. Tenemos la mixta. Que es la mezcla. De una con otra. Vámonos a la. A la referencia relativa. Pásense ahí a esta. A esta hoja. Ok. Primero. Vamos a acordar. De la forma. Más. Sencilla. Para aplicar esto. ¿De dónde saldría el total. Con esto que tenemos acá? ¿De dónde sale? De multiplicar. La columna. Por la B. Ok. Entonces aquí. Solo ponemos. Que esto. Si lo. Si lo queremos hacer. Con la función. Le ponemos igual. A producto. Hacemos la selección. De estas dos. Que están acá. Cerramos la función. Y ahí tenemos. ¿Cuánto es el total. Que les da. De todo esto. Debería de ser. 9.194. ¿Verdad? Yo me quedé. Perdón. ¿Dónde se me quedó Susi? Cuando comenzó. A poner la fórmula. La fórmula. Vaya. La voy a hacer. Vamos a ver. La fórmula simple. Vaya. No voy a ocupar la función. Esto sería nada más. La unidad. Perdón. Esto. Por esto. Va. Venimos. Copiamos la fórmula. Y el total de esto. Nos dan. 9.194. Por acá lo voy a poner. 9.194. La suma de todo esto. Ok. Eso si lo hago. Con una fórmula simple. ¿Verdad? Si. Si no queremos utilizar. Hola. ¿Era conmigo o no? Ok. Vale. Entonces le pongo. Si es la función. Entonces utilizamos. Recuerden que solo hay dos funciones. Que están para los operadores. Aritméticos básicos. Suma. Y la otra que es este producto. Entonces le ponemos igual producto. Hacemos la selección de estas dos. Recuerden que como es una función. No vamos a hacer esto. Y esto. ¿Verdad? Ya a estas alturas. Eso. Está. Más que. Más que un rayo. Nos puede caer. Si hacemos esto. Producto. Solo hacemos la selección de estos dos valores. Cerramos la función. Y ahí tenemos. Después. Solo copiamos hacia abajo. Y ahí tenemos los mismos. 9.194 que tenemos. Esto. Es una referencia. Del tipo. Relativa. En donde vamos nosotros. Diciendo. Mire esto. Multiplíquelo por esto. Después. Esto por esto. Esto por esto. Y ahí se va bajando. Y va llegando hasta el final. ¿Verdad? Lo que es una referencia. Relativa. Como normalmente. Hemos venido trabajando. Lo mismo sería acá. No importa. Aquí que apliquemos. La función. Desde acá. Donde empecemos. Igual. Suma. Y hacemos todo lo demás. Aquí hagamos el autosuma. También lo podemos hacer. Aquí también. Si no le aplicamos la combinación de teclas. Para que de una sola vez las marque. Tenemos esto. Y después copiamos hacia la derecha. Y ahí tenemos el total. Y el total de esto nos da 12.692. Porque es una suma de los valores que tenemos ahí. Si les da lo mismo. Vaya. Si se me quedaron otra vez. ¿Se acuerdan cuál es la combinación de teclas para poder hacer un autosuma? No. Alt Shift 0. Sí. Pero para eso deben de estar sí o sí. Puesto debajo o a la par. Tienen que tener todos los números. O los valores adyacentes. ¿Verdad? Contiguos. Para poder hacer eso. En mi caso. Estoy posicionado acá. Alt Shift 0. Y me marca automáticamente todo eso. Le damos Enter. Y después solo copiamos. Hacia la derecha. Y me va haciendo la suma de todas las demás columnas. Y esto me da un total de 12.692. Esa es una referencia del tipo relativa. Es lo que normalmente nosotros hacemos. Cuando hacemos una copia vertical. ¿Qué es lo que cambia? Cambia fila. Lo que hacemos con una copia horizontal. ¿Qué es lo que cambia? Cambia columnas. ¿Verdad? Es como que tuviéramos esto. Vamos a ver. Si nosotros tenemos una pequeña matriz. Aquí voy a hacerlo. Voy a poner esto. Bueno. No voy a hacer tanto. Unas cuantas. Esta. Nada más. Mucha todavía. Esto. Voy a poner acá. Todos los bordes. Y aquí voy a poner. Un aleatorio. Un X. Y aquí solo para poner valores. Ok. Y aquí tengo. Acá. De acá para acá. Copiamos. Vale. Si yo le digo acá. Ok. Quiero hacer una suma. Igual suma. Hago una suma de esta para acá. Y después acá. Solo hago la copia. Esa es una operación con una referencia relativa. Porque vamos cambiando de aquí para acá. Para acá. Para acá. Para acá. En el caso de este. Es una copia vertical. Si yo hago una copia. Horizontal. Eso significaría. Que yo voy a hacer la suma de todas estas celdas. Después voy a hacer una copia. Horizontal. Y me va cambiando. Ok. ¿Qué es lo que va cambiando acá? Cuando hacemos una copia vertical. ¿Qué cambia? ¿Fila o columna? Ajá. Vean acá. ¿Qué cambia? ¿Fila o columna? Fila. Fila. Y en el caso de una copia horizontal. ¿Qué es lo que cambia? La columna. La columna. Exacto. Ok. Entonces. Ahí estamos bien. Si ya sabemos eso. Entonces. Ya sabemos que esto que acabamos de hacer aquí. Es una referencia relativa. Y eso va a ser así. Ahora. ¿Qué pasa cuando nosotros. Nosotros venimos y queremos aplicar algo como esto? Igual como lo hicimos acá. Que va a ser. Igual. Esto. Por esto. Y este es una. Una. Una copia con una referencia relativa. Si fuera nada más eso. Para sacar el total. Precio unitario por unidad. No hay problema. Pero si le aplicamos un descuento. Voy a quitarle este. Y le voy a poner 5%. Descuento al 5%. ¿Cómo tendría que quedar aquí la fórmula. Para aplicar el descuento? ¿Cuánto daría en la primera? Ni esta. En la primerita. ¿Qué valor da al aplicarle el descuento? Aquí le vamos a poner que esto va a ser igual a esto. Por esto menos esto. Por esto. Por el descuento que tenemos acá. Y hasta aquí nos está dando el valor que necesitamos. Nos está dando exactamente lo que queremos. Pero cuando nosotros hacemos una copia vertical. Que va cambiando filas. Nos da valores. Y podemos pensar nosotros que nos está dando el valor que queremos. Pero no es así. Porque si vamos a ver la primera. Vean las referencias que hace. A medida que vamos bajando. Miren la referencia. Como se vuelve una referencia relativa. Va cambiando fila. Miren. Y aquí me va dando esto. Y no tengo el valor que necesito. Entonces para eso necesito hacer una referencia absoluta. Es decir. Anclar la celda que quiero dejar fija. ¿Cuál va a ser la celda que voy a necesitar que quede fija? Va a ser. La celda sería la A13. Celda. Pero de la celda que necesito anclar. Fila o columna. ¿Qué necesito dejar fija? Que no se mueve. Fila o columna. No. Solo hay una. Fila. La fila. ¿Verdad? ¿Cuál fila sería? ¿La A? No. Esa es columna. Perdón. La 13. Ajá. La 13. La fila 13. Entonces lo que voy a hacer. Es anteponer el signo de dólar. A la fila. Que en este caso sería la 13. Entonces venimos. Le damos enter acá. Copiamos nuevamente hacia abajo. Y hoy vamos a ver. Vean que me cambió los valores. Si yo voy acá. Multiplica esto por esto. Y después por esto. Y acá también. Ahí se mantiene. Miren. No me cambia. Porque estoy haciendo una referencia absoluta. Le estoy diciendo. Esta quiero que quede fija. Fíjense bien. Que ahorita se la hemos hecho. A la fila. Vamos con esta también. Aquí le voy a poner. Que esto va a ser igual. A la suma. De todo esto. Es lo primero que voy a hacer. A esa suma. ¿Qué le voy a hacer? Como a este tengo que agregarle. El IVA. Entonces. A esto. Le voy a sumar. Nuevamente. Todo esto. Pero esto. Multiplicado. Por. El IVA. Que es el. Trece por ciento. Y hasta aquí estoy bien. Pero si yo hago una copia horizontal acá. Me va a dar valores. Que no son. A partir de la segunda. Aquí sí me dio el valor. Que yo necesito. Pero aquí no. Ok. Entonces. Volvamos. Primero identificamos la celda. Que vamos a trabajar. Celda. ¿Qué celda debemos trabajar? Para la referencia absoluta. Celda. M2. Muy bien. La M2. Y de esa celda. ¿Qué necesito anclar? Fila o columna. Fila. Fila. Si yo me vengo acá. Yo copié. Vean acá la fila. ¿Qué filas estoy utilizando acá. En esta fórmula. ¿Qué filas son? De dos al diez. No. Perdón. De tres al diez. Ok. De la tres a la diez. ¿Y en esta? De la tres a la diez. ¿Y en esta? También. En todas. Entonces. ¿Necesito anclar la fila? No. No. Porque se va a mantener siempre. Entonces. ¿Qué necesito anclar acá? La columna. La columna. ¿Verdad? ¿Cuál columna sería? La M. Exacto. Ya identificaron la celda. De esa celda. Y me dijeron que es esta. Que vamos a anclar la columna. Entonces. Vamos a anteponer el signo de dólar. A la columna. En este caso. Que es la M. Ok. Entonces damos Enter. Y hoy sí. Podemos copiarla. A lo horizontal. Y ahí tenemos. Veamos. Aquí está. Hace la suma de esto. Y lo multiplica por este. Vamos a ver a la otra. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Hace lo mismo. Ok. ¿Se entiende eso hasta acá? No hay duda de eso. ¿O hay alguien que todavía tenga duda de qué es lo que acabamos de hacer? No. No. Va. Ok. Ahora vuelvo nuevamente a esta. A la que estábamos anteriormente. Si yo a esta. Que ya identificamos. Que es la celda A13. A la que quiero hacer de la referencia absoluta. ¿Qué pasa si yo dejo anclada la celda completa? Bueno. Primero. Hay una forma para no estar ahí buscando a dónde está el signo de dólar. Porque a veces nos perdemos. Es con que le demos la función 4. O sea. F4. ¿Ve? Cuando nos posicionamos. No importa que estemos al final de la fila. O sea. Después de la fila. Antes de la fila. O entre la columna y la fila. O antes de la columna. No importa dónde estemos en todo eso. Con solo que estemos ahí en la celda. Ahora le damos F4. Anclamos la celda. Aquí es la celda completa. Otra vez F4. Anclamos fila. Otra vez F4. Anclamos columna. Otra vez F4. Desactivamos el anclaje. ¿Ok? Vale. Vuelvo a este. La primera que se hace. Cuando se aplica el F4. Es que me va a anclar. La celda. La celda completa. Que me aparece ahí. Ahora pregunto. ¿Tendría algún efecto diferente. Que yo dejé anclada aquí. La celda. Y no solamente la fila. Que es la que necesito. Me va a dar un valor diferente. Un resultado diferente. Antes de poner ahí. La referencia absoluta. A toda la celda. Vamos a ver. ¿Qué columna es la que estoy viendo acá. En donde voy a aplicar el anclaje. La referencia absoluta. ¿Qué columna es? A 13. No. Esa es la celda. Columna. A. La A. Ok. Vengo acá. ¿Qué columna es? Es la A siempre. ¿Ve? A. ¿Ve? En todas. En todas es la A. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una copia vertical. Como yo voy para abajo. Lo único que va a cambiar es la fila. La columna se mantiene. Por lo menos. En este caso. Oigan bien. En este caso. Se mantiene. Va a ser la misma columna. Entonces. Acá. En este caso. Vuelvo nuevamente. Y repito. No importa. Si yo aplico una referencia absoluta. A la celda. A la celda completa. No tendría. Ningún. Ninguna diferencia. Miren. Copio. Y se mantiene los mismos valores. En este caso. Igual sería acá. Pues si yo aplico una referencia absoluta. A la celda. Yo. No tendría. Ningún problema. ¿Por qué? En este caso. Cuando hago una copia. Horizontal. La fila se mantiene. La fila va siempre a ser la misma. Porque como yo voy corriendo para acá. Ve. A lo horizontal. La fila se mantiene. Lo único que va cambiando. Es la columna. A la que se le hace referencia. Entonces. Aquí no tendría. Ningún problema. Pero. Eso es cuando yo lo trabajo de esa manera. En donde yo sé que yo solo voy a hacer una copia vertical. O que voy a hacer una copia horizontal. Y así hasta donde llegue. Que no me va a hacer ningún. No me va a tener ninguna diferencia. Pero va a haber momentos en que sí. Me va a afectar eso. Y por eso es que les decía. Miren. Primero. Hagamos. Una referencia relativa. Como normalmente trabajamos. Después apliquemos la referencia absoluta. Que es donde ya específicamente necesitamos saber. Cuál es la fila. Y cuál es la columna. A la que se va a dejar anclada. Una vez teniendo eso claro. Entonces ya no hay ningún problema. Y podemos en algún momento decir. Miren. Así como cuando ustedes empezaron a trabajar con las. Fórmulas con paréntesis. Que al principio son las fórmulas simples. Después con las fórmulas con paréntesis. Tal vez algunos todavía están utilizando más fórmulas. De las más. Más paréntesis de los que se deberían. Pero a medida ustedes van caminando. Y van haciendo más práctica. Más práctica. Van viendo. Que en muchas de esas fórmulas. No necesitan tener tanto paréntesis. Igual va a ser con esto. Va a llegar un momento en que van a saber. Dónde aplicarlo y dónde no. Vámonos a la referencia. Ahora mixta. A la que tengo acá. Que es la otra hoja que tenemos ahí. Ahí nos aparece este cuadro. Donde hay una distancia. Necesitamos averiguar la distancia. Y tenemos la velocidad. Que son los kilómetros por hora. Y el tiempo en minutos. ¿Cómo sacamos la distancia acá? Vamos a hacer la fórmula. En donde aplicamos. Que esto va a ser igual. A la distancia. Perdón. A la velocidad por el tiempo. Acá. Y esto que tengo acá. Y esto debería dar 300. Ok. Si nosotros aplicamos aquí una referencia relativa. Me serviría la fórmula para poder llenar todo el cuadro que tengo acá. Esta fórmula. Que es una fórmula simple. Me serviría. Yo hago una copia horizontal. Me va a dar eso. Llega un momento hasta que me manda una fórmula con. ¿Cómo se llama? ¿Qué? Déjame olvidar el nombre. Notación científica. Si yo hago esto. Una copia para abajo. Me va a suceder lo mismo. ¿Ve? Aquí hay un momento. En que tanto es los valores que tiene. Que me lo manda en notación científica. Porque son demasiado los valores que tengo. Ok. Ahora veamos. Si yo quiero hacer una copia vertical acá. Primero identifiquemos. ¿Qué celda es la que vamos a trabajar para hacer una referencia absoluta? Para hacer una copia vertical. Celda. Primero vámonos por la celda. ¿Qué celda sería? ¿Hola? C2. No. La celda C2. Ok. C2 me dijo, ¿verdad? Sí. Va, ok. De esa celda que necesito anclar. ¿Fila o columna? Columna. Columna. ¿Para una copia vertical? Sí. Sí. Es la fila. ¿Ah? Es la fila. ¿Qué fila va a ser? La dos. Ajá. La dos. Posicionamos acá. Le damos F4. Otra vez. Y anclamos. No vamos a hacer una referencia aquí absoluta a la celda. Por eso les dije. En las anteriores. En ese caso. En este no. Vamos a probar eso primero. Venimos nosotros. Y hacemos esto. Ahí sí. Ya nos funciona. Ya nos funciona. Y entonces quiere decir que para la otra. Para esta otra columna. Entonces podríamos hacer que esto va a ser igual. A esto. Por. Lo que está acá. Y ahí tenemos. Como yo quiero hacer otra vez. Una copia vertical. Entonces. ¿Qué voy a anclar? La fila nuevamente. Entonces F4. F4. Y ahí tengo. Y vengo. Y hago una copia vertical. Y ahí me va a funcionar. Lo mismo sería. Para todas las demás. Hasta ahí. Sí estamos bien. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Verdad? Solo que. O sea. Ya nos salió. Ya nos dio. Lo que debería darnos. El problema es que para cada una de estas columnas. Tendríamos que estar aplicando esto. Haciendo la fórmula. Editándola. Haciendo la referencia absoluta. Para hacerlo acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Y para acá. Lo que no queremos hacer. Es todo esto. Sino que yo lo que quiero. Es que. Una sola fórmula. Trabajemos. ¿Para qué? Para que después. La copiemos de forma. Horizontal. Y después. La copiemos de forma. Vertical. Y ahí tendría que darnos el resultado. Que andamos buscando. O. Que hagamos primero. La copia vertical. Y después. Hagamos la copia horizontal. Y debería darnos el resultado. Que nosotros andamos buscando. Vale. Ahora. Intenten ustedes. Aplicar la fórmula. O hacer la fórmula. De manera tal. Que podamos hacer eso. Una sola fórmula. Arrastramos para abajo. Y después para la derecha. O. Primero a la derecha. Y después para abajo. Y nos tiene que dar los resultados. Que andamos buscando. Va. Intenten hacerla ustedes. y nos ayuda a ustedes. Gracias. Creo que la lista. Ya, ok. Vamos a ver. ¿Quién más está por ahí? Vale, tal vez si nos puede ahí compartir la pantalla para mostrarnos cómo le queda. Ok, borre todo. Bueno, solo la primera déjela, Kevin, y haga la copia. Gracias. Gracias. ¡Ay! ¡Oye, per ejemplo! ok, ahí está la primera la copia vertical y ahora vamos con la horizontal ahí está igual, deshaga dos veces deshaga dos que quede sola, vaya, hoy copié la primera horizontalmente y después verticalmente es lo mismo, lo mismo tiene que dar exactamente así entonces, ¿qué hizo Kevin ahí? lo que está haciendo es que no puede aplicar una referencia absoluta a la celda porque en este caso no nos funcionaría y como la idea es trabajar una sola fórmula una fórmula que después solo haga una copia para abajo, vertical y después hacia la derecha horizontal y le está especificando que lo primero que va a anclar va a ser la columna que en este caso va a ser la columna B ese anclaje para que me va a servir ese anclaje, esa referencia absoluta de la columna B me va a servir nada más para la copia horizontal que es donde cambian las columnas y la referencia absoluta a la fila 2 me va a servir nada más para cuando haga una copia vertical que es hacia abajo y entonces con eso sí ya una sola fórmula y después copia a la derecha y después para abajo primero para abajo y después a la derecha como usted quiera y va a ser lo mismo gracias Kevin ok, estamos claros con eso si les dio a ustedes también si, estamos perfecto vaya ok, entonces voy a pasar bueno, la última sí voy a pasar necesito ahí que me abran las cámaras porfa y voy nuevamente aquí a mencionar quiénes son los que no estaban no sé si aparecieron por ahí me falta quiero ver no me apareció Evelyn Roxana Hazel Elizabeth Jocelyn Milena Katherine Paola y Nelly Rocibel ok, voy con la con la captura entonces pues permítanme ok, nadie tengo problema Flor de María no, no se ve no se ve si tiene problema ahí solo me pone porfa presente no, hola se me fue César César, César, César César si tiene problema ahí de cámara si me puede poner nada más presente tampoco ya están en el quinto sueño ahorita pues tres, dos uno ok jóvenes gracias entonces nos veremos mañana si Dios quiere a la misma hora cuídense feliz noche gracias feliz noche feliz noche feliz noche gracias gracias yeye gracias nosotras